Bueno, sabido es que el presidente de Estados Unidos tiene una cuota de poder limitada, pero significativa de todas formas, frente a cualquier otro presidente, es mayor porque el país es mayor en términos económicos, militares, criminales, por donde lo mires. Ahora, ¿cómo es la relación que tiene con los que realmente mandan? Y sucesivamente estaba pensando lo mal que le ha ido a todos los que interpelaron un poquito a la elite dominante de la época, o sea, le obedecieron todo de manera quizás un poco más remolona, más quejumbrosa, dando algunas vueltas. Todos esos terminaron mal. Estaba pensando en Eisenhower, que fue el capo de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. La expresión complejo militar industrial, aludiendo un lobby creado por la industria armamentística y las industrias afines que lucran con la constante incentivación de que Estados Unidos invada países, está la petrolera, está la del acero, está la del carbón, hay más. La pone Eisenhower en un famoso discurso de 1958, hoy Nico está como pero on fire directamente, que de hecho no lo podés pasar porque te cae reclamación de copyright, eso es impresionante. El discurso de Eisenhower del 58. Notable restricción, generalmente los archivos viejos no molestan tanto. Pero bueno, lo pueden buscar ustedes y verlo en YouTube, claro. Eisenhower, complejo militar industrial. Breve, dijo una amenaza para la democracia. Bueno, él llevó a Estados Unidos en gran medida la guerra de Corea, instancia del complejo militar industrial. Él llevó a ser presidente, con toda la campaña de ser general y comandante de los ejércitos de Europa contra los nazis, digamos sobre los hombros del complejo militar industrial. Pero nombrarlo, simplemente nombrarlo, le costó el poder. A él y a los republicanos. Luego, Kennedy. Justamente. Kennedy es un tipo que no era pulcro, no era un héroe. Yo, cuando haga el programa de Kennedy Jr., tal vez les hable del caso Kennedy, porque hay algunas cosas muy interesantes. Entonces, ¿vos sabías, Nico? A vos que te interesa mucho esa cuestión, que ahí empiezan a utilizar el término conspiracy theorist, y que ahí aparece este personaje tan particular, no sé si lo recordás, que creó esta iglesia, esta secta, y que termina siendo el que abona la teoría de los Illuminatis. ¿Estás saltando? Un agente de la CIA. Es uno de los temas sobre los que vos harías un programa estupendo. A ver, no me suena. Voy a buscar el nombre, miren, en vivo y todo. Mientras tanto, Kennedy, por ejemplo, estuvo al borde de la guerra nuclear total con Rusia, no era precisamente un moderado, pero era imprevisible. Era imprevisible, estaba extorsionado, por ejemplo, por el jefe del FBI de la época, lo cual figura en esa gran película que hizo Clint Eastwood. Hoover, interpretada por DiCaprio, una de las mejores películas que he visto de DiCaprio, muy recomendada. Kennedy estaba extorsionado por el capo del FBI, que es un tipo que estaba hace 40 años ahí, que él lo fundó y se perpetuó y tenía los secretos de todo el mundo, y lo chantajeaba con sus secretos de Alcoba. E incluso le comunicaba el chantaje al presidente a través de su hermano, a quien odiaba, que era el fiscal general de la República, Robert Kennedy, el padre de Robert Kennedy Jr., el actual candidato presidencial. Pero bueno, Kennedy se les termina de torcer cuando les dice no a Vietnam, o sea, de calvo a tres pelucas, como dicen los españoles, me gusta mucho ese dicho, o sea, del extremo belicismo al pacifismo. Buen paso de todas formas, dijo, no voy a ver Vietnam, listo, la CIA se lo carga. Dicen, este tipo ya nos molestó demasiado, se cree la gran cosa. Y arman todo el complot, digamos, para tapar lo que es impresionante, es una trama súper densa, espectacular, o sea, empiezan a deslegitimar a quienes sostienen que hay algo raro tras la muerte de Kennedy, mezclándolos con los que creen en reptilianos y tal. Todo eso lo inventaron ellos en esa década. Voy a hacer un documental algún día al respecto. ¿Qué es lo que denuncia Rothbard? De mezclar a los críticos más absurdos y ridículos con los críticos serios que tienen puntos de vista importantes, preguntas o cuestionamientos irrefutables incluso para el relato oficial. Y bueno, así quedan todos como los locos del sombrero de aluminio. Eso lo hizo activamente la CIA. Ahora te voy a decir de qué personaje hablo. Pero siguiendo con los presidentes, Nixon, otro tipo que se creyó demasiado, directamente lo destituyeron y pusieron a Gerald Ford, que es el modelo de presidente que les gusta, muy parecido a Biden, aunque Gerald Ford era republicano. Gerald Ford no hacía nada. Las fotos de Gerald Ford y Kissinger son muy sugestivas, porque en vez de estar él, Gerald Ford, el presidente, en la posa de autoridad, Kissinger, el secretario de Estado, ya que está en la posa de autoridad, porque es el que mandaba. De hecho, Kissinger lo barre a Nixon, él forma parte del golpe, siendo su secretario de Estado, y entra ahí como vicepresidente Nelson Rockefeller, que es el fundador de lo que hoy llaman RINO, Republicans in Name Only, de la corriente progresista republicana, voy a ser gobernador de Nueva York, toman el poder y gobiernan directamente ellos. Con la escuela de las Américas, formando a torturadores y a futuros dictadores de Argentina, de Chile, haciendo el golpe en Chile, poniendo a Pinochet, bueno, en fin, todo lo que ya sabemos. Carter, fíjate que hizo algo disonante, por más que Carter es un tipo siniestro, malthusiano, la mujer malthusiana, de hecho eran amigos del verdadero payaso asesino, Carter y la mujer Rosalind Carter, eran amigos, tiene una foto Rosalind Carter, con el asesino serial, en el cual se inspira el payaso It, del famoso libro de Stephen King, la película. Bueno, estos muchachos están torcidos, creadores de Ted Turner, o sea, fueron los primeros patrocinadores políticos de Ted Turner, lo cuento en el documental de la CNN, también cuando hablé de las piedras de Georgia, está toda la historia de Rosalind Carter, como la sospechosa de haber encargado este monumento eugenésico en su estado. Carter tuvo una política exterior pacifista frente a otros, parecía la de Trump, si se quiere, que el pacifista no tenía tanto, bombardeó países, continuó las guerras, pero no inició nuevas, aumentó la inversión militar drásticamente, y de eso se aprovechó Biden con su medicismo exacerbado y desenmasquerado. Pero bueno, Carter fue así, un tipo más tranquilo, incluso le metió embargos a algunas de las dictaduras que había puesto Kissinger, como la de Videla, e incluso se empezó a quejar de la parte y tuvo una postura poco amiga de los crímenes de Israel. Bueno, Carter no renovó, lo hundieron. Encima le tocó la crisis del petróleo, tenía mala administración económica, pero lo estaban boicoteando Rockefeller y compañía todo el tiempo, y vos sabés que a Carter lo termina de hundir, esto me acuerdo yo, está en el documental de Biden, Dios mío, cuánta carrera, cuántas cosas que tengo en la cabeza. A Carter lo termina de hundir Biden, que era senador, que era joven, que era un tipo que dijo, ese es el payaso asesino, uno de los peores asesinos seriales de Estados Unidos, es a Rosalind Carter, la primera dama, la esposa de Jimmy Carter. Murió hace poco, tiene una foto muy impactante, Carter y Biden, donde Biden parece joven, actual. Pero bueno, en esa época, Biden que ya era senador, ahí está, mírenlo, mírenlo, o sea, Carter ya estaba como está Biden ahora, más o menos, y Biden ahí está dando las órdenes, de verdad, manipulando de verdad. Lo pone Biden a cargo del tratado Salt Lake II, que era un tratado de pacificación nuclear, con la Unión Soviética, y Biden lo boicotea deliberadamente, hace todo lo posible para que se caiga y para que Carter pase una nueva humillación en medio de crisis económica, en medio de desabastecimiento del petróleo. ¿Por qué? Porque como muestran los Kissinger Papers, los Kissinger Papers, los pueden ver en Wikileaks, Biden ya formaba parte ahí, con 35, 38 años, de un lobby bipartidista de legisladores dedicados exclusivamente a votar cualquier guerra. O sea, el grupo de legisladores bipartidista republicano y demócrata a sueldo del military complex. Se lo tumbaron a Carter. Tipo por poco y adelanta las elecciones. Aparece Reagan. Reagan es un tipo en línea con el establishment, aunque peleado con Kissinger, o sea, no totalmente, muy, muy pro-establishment, pero con algunas cosas de resabios de autonomía que quería tener en su gobierno, y se los cobraron caro los resabios de autonomía, le pegaron un tiro. ¿Quién hubiera asumido la presidencia si el asesino del proyecto de asesino de Reagan tenía éxito? Por cierto, un tipo del MK Ultra, o sea, con la cabeza quemada en los experimentos de los Rockefeller en Harvard, el que trató de matar a Reagan. ¿Quién hubiera sido presidente? George Bush Padre, quien efectivamente fue presidente después, que era su vice. Había sido director de la CIA y había estado a cargo de la operación de encubrimiento de la muerte de Kennedy. 30 años antes. Estuvo a punto de matar a Reagan y de ser presidente. Y lo fue después. Aunque Reagan no quería, el chabón quedó como el próximo presidente. No pudo renovar, porque le bajaron el pulgar a las propias agencias, y fue Bill Clinton quien llegó al poder. Tenía muy pocas chances de llegar al poder Bill Clinton en 1992 para reemplazar a George Bush Padre. Muy pocas. George Bush Padre, que recordemos hizo la Primera Guerra del Golfo, totalmente sanguinaria. Argentina participó incluso. Mandó tropas. Y en el interín, bueno, Reagan hizo la... estuvo en la de Irán-Iraq, hizo de todo Reagan. Invadió una isla, me acuerdo, en 1982, Granada creo que fue. Todas esas iniciativas las votó Biden. Impresionante el track record de Biden. Bueno, Bill Clinton, que ahí lo tenemos en un clip reciente, probablemente de todos estos el más astuto, el que pasó al otro lado del mostrador, el que jugaba en grande, era un joven gobernador de Arkansas, ultra corrupto, con un prontuario increíble. Vos leés su biografía, el primer capítulo de la biografía de él, escrita por él. Empiezan cuando entra a la habitación y el padrastro le pega un escopetazo a su madre. Bien directo. O sea, el chabón notable, Bill Clinton, carismático, etcétera, ultra corrupto. Bueno, el tipo tenía todos los elementos para que le impugnen la candidatura presidencial. ¿Por qué? Porque en los ochentas, cuando Reagan era presidente y estaba la guerra de Irán-Iraq y Estados Unidos decía que apoyaba a San José contra Irán, por debajo de la mesa le vendían armas a Irán. Y con ese dinero, de la venta de armas, del tráfico de armas realizado por la CIA, financiaban a los contras nicaragüenses, que eran los grupos paramilitares que se rebelaron contra la dictadura sandinista. ¿Dónde se hacía la operación? En Arkansas. En el aeropuerto que hoy se llama Aeropuerto Billy Hillary Clinton. Increíblemente. Y por eso surge un escándalo que llega al Congreso. ¿Qué hacían estos tipos traficando armas en el aeropuerto de Arkansas? El gobernador los dejaba. El gobernador era un socio de la CIA. El gobernador era Bill Clinton. Bueno, y todo este escándalo estuvo a punto de estallar y bajarlo, liquidarlo en las elecciones del 92, que ganen los republicanos. Pero se hizo cargo un joven elemento de la agencia de absorber la responsabilidad diciendo no, yo tengo una empresa. Ahí fungieron una pseudo concesión a última hora por la cual el tipo absorbió la responsabilidad legal de esta operación y, por supuesto, no tuvo consecuencias. ¿Sabés cómo se llamaba ese señor, Nico? Sí, decimos. ¿Cómo se llamaba ese señor que le salvó las papas a Bill Clinton y absorbió la responsabilidad legal por el tráfico de armas en el aeropuerto de Arkansas? ¿Cómo se llamaba? Ah, mirá vos. De ahí surge la amistad de Jeffrey Epstein y Bill Clinton. De hecho, Jeffrey Epstein le presenta a una mujer que trabajaba con él, Lynn Forrester. Y a su vez, ella termina convirtiéndose en la actual matriarca de los Rothschild, porque se casa, tercer matrimonio, con Lady, perdón, con Evelyn de Rothschild, Sir Evelyn de Rothschild, entonces pasa a ser Lady Lynn Forrester de Rothschild, la actual cabeza de la revista The Economist, por ejemplo. La actual matriarca de la dinastía. La puso Epstein ahí. Él es norteamericano y no tiene una gota de sangre Rothschild. ¿Sabés dónde pasaron la luna de miel cuando se casaron Sir Evelyn de Rothschild, cabeza de la dinastía en su día, y Lynn Forrester, la amiga de Epstein? En la Casa Blanca. Los Clinton le dieron la Casa Blanca a Lady Lynn, la amiga de Epstein, y a Sir Rothschild para que pasen su luna de miel. Bueno, los Clinton, por distintas razones, fueron los políticos más hábiles, por lejos y más despiadados de la historia moderna americana, gente que yo creo que va a ser recordada por siglos. Y pasaron del otro lado del mostrador y son de los que mandan, y se apropiaron del partido, como dice el libro Shadow Party, junto a George Soros, y lo convirtieron en una empresa familiar hasta el día de hoy. Y es increíble lo que hicieron. No tiene parangón. Y después viene Bush, que hace las guerras que hace, viene Obama, que gana las elecciones prometiendo paz, le dan el Nobel de la paz por las promesas electorales, y a las dos semanas Hillary, que era la contendiente de la interna demócrata, es la que realmente gobierna, toma el poder como secretaria de Estado, y boom, bombardeo a Libia, boom, invasión a Siria. Y Biden comandando la ya existente invasión genocidira que mató a 900.000 personas, y todos ellos, los progres, los del primer presidente afrodescendiente, y todo ese speech, en la persecución despiadada contra Sánchez, que lo termina metiendo en la jaula donde está. Y a la espera de extradición, mientras Biden promete cínicamente que capaz, lo perdona, capaz no. No. Depende de las encuestas, supongo. Depende de cuántos votos le sume, porque esa es la matemática de estos criminales. Biden, de hecho, fue el primero que le hice terrorista a Sánchez, siendo él claramente el terrorista, sin ninguna duda. Y fíjate Trump. Trump llega y no es sumiso como Obama, les cumple muchas cosas, pero en otras, como el Acuerdo de París, obedece a ciertos lobbies díscolos como el petrolero, cosa que le funciona bien a la economía americana, pero mal a ciertas élites que buscan esta transición ruinosa a toda costa. Patada a Trump, le toca la crisis china que se la pusieron así, directamente. Encima, pum, adiós Trump, lo ponen a Biden. Biden es una seda, como Gerald Ford, pero con 30 años más de los que tenía Gerald Ford. Un tipo que ya está, ya no tiene ni criterio, ha sido confiable toda la vida, pero bueno, ahora es como lo que quedó, ¿no? El resto físico de Joe Biden, del senador lobista que traicionó a Carter, por ejemplo. Y mandan Blinken, Kamala, gente que nadie hubiera votado, ni siquiera los demócratas. O sea, Biden fue un mero actor testimonial. Y ahora, evidentemente, lo quieren poner a Trump, por alguna razón, claramente no feliz para Trump. Guarden estas palabras, si recordémoslas en un añito y medio, yo creo que van a tener mucha vigencia. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes, a través de Patreon. En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin, o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia, a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon, a partir de 5 dólares mensuales, tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra Nicolás Morás.